Y como que no queriendo, ya nos llegó febrero. Y justamente con la llegada de febrero, también nos anuncia la llegada del festejo de las fiestas de la Candelaria. Y aquí en Veracruz se llevan en todo lo grande, justamente en Tlacotalpan, nuestro precioso municipio que ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Y déjenme decirles que aparte de una mesa redonda, que ya es característico de los miércoles aquí en Más Vida, vamos a tener información respecto a esta fiesta de la Candelaria en Tlacotalpan. Y tendremos información del cometa, que justamente desde esta madrugada ya pudimos algunos ver, si nos subimos a la azotera de la casa, con binoculares, quien tenga un telescopio también. Y es un punto verde que está ahí, en lontananza, más allá de lo evidente. Vamos en este momento a iniciar con esto, esto que se llama Más Vida. Más Vida. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cómo podemos identificarla y qué hacer al respecto? Por favor, póngase cómoda. Y bueno, seguro, seguro en muchos municipios de la entidad veracruzana ya se encuentran haciendo los deliciosos tamales, ¿verdad? Seguro ya están en los preparativos, muchas veces haciendo esta recolección de las hojas, de todo lo necesario para amasar este platillo, este manjar, que es muy característico de muchas partes de la República, pero específicamente en la entidad veracruzana, ¡ah, qué rico se comen los tamales! Oigan, y estaba viendo que hoy también es un día importante, fíjense que hoy es el Día Mundial de la Lectura en Voz Alta. Y recuerdo que cuando era niña, una de las cosas que más me hizo como comprender la lectura fue empezar a ejercitar la lectura, pero por medio de la lectura en voz alta, así es que hoy conmemoramos este día. Pues quédese con nosotros, la invitación también es para que se comunique a través del 228-842-3500, también que le dé like a nuestra página en TVMAS, a donde estamos transmitiendo completamente en vivo por Facebook, y también tenemos una línea de WhatsApp que estará disponible para usted durante los próximos minutos. Y justamente es aquí en TVMAS, la televisión de las y los veracruzanos, donde tenemos puntualmente la información de las grandes festividades, estas culturales, actividades tradicionales, el folclor de nuestro gran estado de Veracruz, que lo tiene todo, pues es aquí donde lo pueden ver. Y hoy vamos a hablar de Tlacotalpan, de todo lo grande que es y todo lo que se celebra en estos días, donde precisamente desde el día de ayer ya comenzaron varias actividades culturales, de las cuales les vamos a dar cuenta esta mañana. En algunos minutos más tendremos algún enlace directamente desde este bello municipio, y además de ello, pues la mesa redonda que tiene que ver con la depresión. Pongamos atención, esto es un tema de salud pública, así que más vale que estemos enterados de ello. Aquí comienza Más Vida. Seneca Sufrimos más a menudo en la imaginación que en la realidad. El majestuoso río de las mariposas. Sus aguas bañan a una de las pocas ciudades en el mundo reconocidas internacionalmente como patrimonio cultural de la humanidad. Es Tlacotalpan, la perla del Papaloapan, una pintoresca población admirada por su historia y arquitectura, por su gastronomía, hospitalidad y añejas tradiciones. Desde el siglo XVII, esta ciudad se engalana para conmemorar las fiestas de la Virgen de la Candelaria. Y hoy es un evento que enorgullece a sus pobladores, atrayendo infinidad de visitantes. En la víspera del 12 de febrero, los festejos comienzan con un alegre desfile de cabezudos y mojigangas. La creencia popular es que así se alejan los malos espíritus, para que la Virgen pueda pasear por la ciudad. Luego toca el turno a la tradicional cabalgata, que con paso firme y gallardo, recorre las principales calles de Tlacotalpan. Engalanados con la tradicional vestimenta blanca del Jarocho del Sotavento, Amazonas y Jinetes avanzan con don aire y majestad para presentar sus respetos a la protectora de la ciudad. Al día siguiente, el homenaje empieza muy temprano. A las cinco de la mañana, los fieles acuden a llevarle las mañanitas a la Virgen, a la misa y la purificación de los sirios. Luego comienza la procesión al muelle, y ahí, con gran solemnidad, cánticos, incienso y repique de campanas, la Virgen es puesta a bordo de una embarcación, que hará el tradicional recorrido por el río Papaloapan. Los pescadores creen que con este paseo, la Virgen tranquilizará las aguas y multiplicará a los peces. Luego de estas manifestaciones de fervor, al caer la noche, empieza a escucharse el rítmico zapateo en las tarimas, al son de las guitarras, las jaranas y los requintos. Propios y extraños quieren demostrar su habilidad en el zapateo. Y el baile dura hasta que el cuerpo aguante. Es el fandango de la Candelaria, una celebración del son jarocho, un encuentro, presumir la versada. Es el pueblo gozoso de vivir la música, la danza, la risa y la poesía. Gente devota, alegre, bailadora, dicharachera y hospitalaria. Una hermosa tradición que late al ritmo de muchos corazones. Un orgullo de Veracruz. Tan rico que se comen Tlacotalpan, además tienen unos dulces deliciosos que, bueno, uno no se puede perdonar que vaya ahí y no los pruebe, Maru. Claro, la verdad es que es un lugar mágico, es un lugar que de verdad usted tiene que disfrutar. Si no es de Veracruz, bueno, pues cuando venga a nuestro estado tiene obligadamente que pasar por Tlacotalpan. Pero si es de Veracruz, ¿qué cree? También. Tachi, si no ha visitado, Tachi, si no ha visitado este rincón maravilloso. Es que de verdad, desde que llegas, el ambiente, el clima, todo lo colorido que es Tlacotalpan, te invita a quedarte a disfrutar de su gente, de su comida, de los paisajes hermosos. Así es que será muy bonito recibir a toda la gente en estas fiestas de la Candelaria que se llevan a cabo justamente en estas fechas en celebración de la Virgen de la Candelaria. Así es, Maru, y precisamente es un lugar tan emblemático, tan rico en cultura, que el mismo Agustín Lara se dijo originario de Tlacotalpan, Veracruz. Incluso hay muchos dimes y diretes que si de verdad era veracruzano o que si no era veracruzano. Pero haya sido como haya sido. Si no lo fue, imagínense qué honor que haya elegido decir que fue de ahí. Y si lo fue, qué honor que sea de ahí. Así que bueno, también, ¿cuántos artistas han elegido a Veracruz para decir que han sido aquí? Entre ellos Luis Miguel, por ejemplo. Luis Miguel ha decidido decir que su origen son las tierras veracruzanas y bueno, pues también es muy, muy valioso para nosotros. Oigan, pero tenemos además que darles muy buenas recomendaciones y es que seguro a usted le gusta desayunar delicioso. ¿Ya ahí desayunaron? ¿Aún no lo han hecho? Pues tenemos una excelente opción para este miércoles por parte de nuestros amigos de Doña Trina. Tienen para ustedes una deliciosa opción que son estos huevos estrellados muy al estilo Trina. Son hechos con salsa verde poblana, queso gouda, champiñones, calabacitas y unas julianas que bueno, están para chuparse los dedos. Maru, qué delicia lo que me estás diciendo, pero cuéntame dónde se encuentran ubicados. Yo la verdad, saliendo de aquí del programa, estoy seguro que voy para allá. Pues está bien fácil. Mira, para probar estas y otras delicias, como estamos viendo en pantalla, los pueden visitar en sus amplias instalaciones ubicadas en la Plaza Chanat, en el local número 5, por supuesto, aquí en Jalapa, Veracruz. O también pueden visitar sus redes sociales como Doña Trina para que chequen el menú, para que chequen todas las delicias y para que cuando lleguen ya sepan qué elegir y qué van a degustar esa mañana. Pues bueno, dicho sea de paso, pueden aventarse por ahí un rico cafecito que siempre nos deleita. Y los mejores son los cafés de Veracruz. ¿Qué le vamos a decir? Ahora sí que le pesa a quien le pesa en la República Mexicana. La verdad es que el mejor café de este país se produce aquí, en estas bellísimas tierras veracruzanas. Y he de decirles que incluso aquí en el estado de Veracruz, muy cerca de la capital de Jalapa, ahí en Teocelo, Veracruz, se dice, se cuenta que es uno de los primeros puntos donde se empezó a sembrar, a producir el café. Por lo tanto, la altura que tiene este lugar le da el punto exacto para ser considerado uno de los mejores cafés del mundo, el de Teocelo, Veracruz. Ahí se los dejo de tarea. Es café de altura. Es café de altura, precisamente. Justamente. Por la humedad y justamente. Las condiciones climáticas. Exactamente, le da una acidez que los que saben de tomar café, bueno, ahí da. Oigan, déjenme decirles rápidamente que justamente ya que habíamos hablado de Tlacotalpan, de lo que se está llevando desde el día de ayer, precisamente en actividades culturales, Madrú, que decir que es el foro cultural del Sotavento, que se empezó el día de ayer, 31 de enero, y se va a seguir llevando el 1 y 2 de febrero. En este programa de actividades, bueno, se están festejando los 246 años de la tradición de estas fiestas de la Candelaria en Tlacotalpan, Veracruz. Está justamente tanto el Instituto Veracruzano de la Cultura como la Secretaría de Turismo del Estado de Veracruz a cargo de estas actividades. Y a continuación vamos a ver una cápsula que nos sigue enriqueciendo y nos sigue llenando de ganas de salir corriendo y agarrar hacia esta bellísima zona del Estado de Veracruz, que está aproximadamente como a dos, tres horas y cachito de Jalapa, ¿cierto? Váyase, por supuesto, con mucha precaución porque seguro se encontrarán muchos visitantes. Vamos a ver esta cápsula. La UNESCO hizo un estudio de 10 años y en una asamblea que hizo en Kioto, Japón, el 2 de diciembre de 1998, le otorgó el nombramiento de Patrimonio Cultural de la Humanidad. Tiene una tradición cultural importante porque antes se le llamó Atenas de Sotavento, se le llamó Ciudad Típica, se le llamó Perla del Papaloapan, que la conserva también ese nombre. En fin, porque será una ciudad distinguida, fue el centro cultural más importante de aquí de lo que es la cuenca del Papaloapan. Hablamos del siglo XIX y parte del siglo XX, ¿no? Independientemente de la fiesta tradicional de que sean cabalgatas, toros, paseos de la Virgen, hay eventos culturales muy importantes que se desarrollan en Tacotalpan. Por ejemplo, presentación de libros en la Casa de Cultura Agustín Lara. Ahora recordemos que la Casa de Cultura de Tacotalpan fue la primera Casa de Cultura que se estableció en el Estado de Veracruz. Es una ciudad que tiene sus características muy especiales, no nada más en su arquitectura, en su belleza arquitectónica, sino también en las características de sus habitantes. Somos personas que nos agrada mucho recibir a las personas con mucho cariño, con mucho afecto, en estas fiestas titulares y todo el tiempo que visiten la ciudad de Tacotalpan. Muchas actividades y mucho que hacer en estos días en Tacotalpan, Maru. Las fiestas del sortavento. Precioso lugar, pero tú ya tienes ahí información de lo que hoy podemos empezar a gozar desde las 10 de la mañana. Así es, y fíjense que en la Casa de la Cultura Agustín Lara, justo ahora que hablábamos de este autor, bueno, pues a las 10 en punto se llevará a cabo la presentación editorial Todo Personal de Sugei Osorio Esquivel. Y en esta ocasión participan también Hugo León Centeno y Aurora de Cozamaluapan. Estarán en esta actividad en punto de las 10 de la mañana. Más adelante a las 10.40 la presentación del proyecto Son Jornadas del Centro Cultural Casa Baltazar. Participan María Heidy Sánchez Espinosa de Los Monteros y René Uciel Rodríguez Oropesa de Córdoba, Veracruz. Pero si a usted lo que le gusta es el tema de la gastronomía, precisamente a las 11.20 de la mañana está la presentación, una presentación editorial, y es el recetario El Sabor de la Memoria del colectivo Altepi. Y participan Gemalipadua y el colectivo. Esto, bueno, ellos vienen, son procedentes de Acayucan, Veracruz. Pero también hay más actividades en el foro exterior, Maru. A partir de las 12 del día, justamente en este foro exterior, estará la presentación editorial Soy Tlacotalpan de César Ignacio Bolaños Arredondo. Participa, por supuesto, el autor de Tlacotalpan, Veracruz. Y a las 12.40 es la presentación del fonograma 40 años de trabajo de Son Temoyo. Participan Alfredo Gutiérrez y el grupo Son Temoyo de Acayucan, Veracruz, precisamente. También es muy importante destacar que en estas actividades han tratado de incluir también a los jóvenes, como es el caso del proyecto Adolescentes Creadores, PECDA, Veracruz. Esto será a las 2 de la tarde. Y participan José Mariano Corro y Julio César Corro, justamente también originarios de Tlacotalpan. Oigan, ya hace algunas semanas les platicábamos justo en este espacio que el grupo Monoblanco, este emblemático grupo Veracruzano, había participado dentro de la canción que canta Rihanna para la película de Wakanda. Y justamente hoy quienes asistan a Tlacotalpan van a poder presenciar la participación del grupo Monoblanco, porque a las 2.40, es una presentación editorial, se llama El Renacimiento del Son Jarocho y el Grupo Monoblanco de Bernardo García Díaz. Ahí va a estar el grupo Monoblanco, precisamente, en esta presentación de El Renacimiento del Son Jarocho y el Grupo Monoblanco. ¡Guau! Pues ojalá se den la oportunidad de checar todo el programa. La verdad es que está muy nutrido y es Fiestas de la Candelaria, Tlacotalpan 2023. Este programa de actividades está contemplando desde el día de ayer, 31, hasta el día de mañana, 2 de febrero. Así es que ojalá usted pueda consultar más detalles y pueda participar en ellos. En el Centro Cultural del Sotavento está Charla y Muestra Gastronómica Tlacotalpeña. Lo dije bien, participa Rosario Charito Ferreira. Y en punto de las 4 de la tarde habrá una expoventa fotográfica. ¡Qué bonito que podamos también adquirir piezas fotográficas! Y esto será por parte de Estela de la Diáspora Africana de Jorge Alberto Calderón Cobos. Participa el autor originario de Tuxtepec, Oaxaca. Y bueno, les estamos diciendo mucho y les estamos antojando con todo este gran programa cultural que se está llevando a cabo allá en esta preciosa tierra de Veracruz. Pero vamos a ver otra cápsula más que nos habla de este bellísimo lugar, la Cotalpan. El día 2 de la Candelaria nosotros participamos en estas lanchas. Por lo regular son las más concurridas. ¿Por qué? Porque constamos con todas las normas de seguridad, desde chaleco, seguros. Los conductores, como su servidor, tienen libreta de mar, tienen curso de navegación. Estamos preparados para cualquier emergencia. Sabemos qué hacer. Para este día, en estas lanchas van alrededor de 15 personas. Todas con chalecos. El recorrido inicia aquí, en una panga gigante, arreglada con mucho globo, muchas flores. En ella una simpónica, se le va cantando, se le va rezando. Es algo muy emotivo. Alrededor de ella van aproximadamente 120 a 150 lanchas, con al menos 15 personas en cada lanchas. Este recorrido lo hacemos río arriba y río abajo, a la periferia de Tlacotalpa. Así es. Esto es el recorrido de la Virgen de la Candelaria. Que créame que es una cosa que se los cuente y otra que se viva. Es algo muy, pero muy emotivo. ¡Gracias! 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 ¿Qué tal estas bellas imágenes? Pudieron observar estos paisajes y por algo, por algo, justamente Tlacotalpan ha sido denominado Patrimonio Cultural de la Humanidad. De verdad que es muy valioso este lugar y además lo que representa, ya lo hemos estado mencionando en el transcurso del programa y específicamente ahora sus fiestas en honor a la Virgen de Tlacotalpan. Oigan, pues, de la Candelaria, perdón. Oigan, pues, recuerden que tenemos una cita para el próximo mes y es para correr la carrera 7 kilómetros, conmemorativa al 43 aniversario de Radio y Televisión de Veracruz. Seguro ya se está preparando para esta carrera. Los detalles los vamos a tener más adelante, pero ahora mismo vamos del otro lado del estudio con Marx y nuestro invitado. Como les bendecimos, desde que empezó este programa de Tlacotalpan hay mucho, pero mucho, pero mucho que decir. Y más en esta fecha, que es la fecha emblemática de todo el año, para visitarlo. Y precisamente está con nosotros el licenciado Abner Rivera Guevara. Él es el director de Ferias, Tradiciones y Arte Popular de la Secretaría de Turismo del Estado de Veracruz. Y vamos a hablar justo de todo esto que se está llevando a cabo desde el día de ayer, pero todavía hoy y mañana, que es el gran día, vamos a seguir disfrutando. Quienes vayamos de paseo, de visita o sepamos lo que está haciéndose en este momento en la parte turística y en la parte cultural desde Tlacotalpan. Bienvenido, Abner. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Pues bueno, un gusto estar aquí de nuevo y con excelentes noticias. Hablar de Veracruz es hablar de cultura, de ferias y tradiciones. Ahorita en esta ocasión, pues Tlacotalpan, que inició actividades a partir del 31 de enero, y hasta el 9 de febrero vamos a tener actividades. El día mayor es mañana, que es el recorrido. El día de ayer fue la inauguración de las actividades con la tradicional cabalgata. Y pues, ¿qué podemos decir de Tlacotalpan? Ya lo mencionaron, patrimonio de la humanidad. Y pues tenemos infinidad de actividades, ¿no? Por parte de la Secretaría de Turismo es promover y difundir estas actividades que dan identidad, que atraen turismo a nuestro estado. Y invitar a todos nuestros escuchas a que vengan y conozcan tantito de las múltiples actividades que va a tener Tlacotalpan, entre ellos encuentro de jaraneros, ahora con la equidad también de jaraneras. También tenemos décimas, tenemos actividades culturales, pabellones artesanales. O sea, infinidad de actividades que todo el día van a estar a lo largo del municipio. Y el principal, con el escenario magnífico del río Papaloapan, que es una joya para Veracruz. Y tenemos al cuenqueño también, que está prestando su servicio. Y que nuestros visitantes no se pierdan el recorrido en lancha tradicional. También hay prestadores de servicios que la Secretaría se ha dado a la labor de capacitar, certificar estos servicios. Y contar con inmunerables actividades culturales, artísticas, obras de teatro. Y bueno, cuna también de actores y artistas muy importantes para nuestro estado. Ya lo comentábamos, ahora que dices la cuna de estos grandes artistas, que son grandes decimeros, grandes jaraneros. Pero bueno, lo decíamos de Agustín Lara, ¿no? Esta gran mito, leyenda que hay respecto de que si nació o no nació en Veracruz. Pero ya lo decíamos hace un momento. Si de verdad nació, qué honor. Y si no nació, también qué honor, porque eligió decir que es veracruzano y que ese había sido su terruño. La cuna de Agustín Lara. Donde además de todo siempre nos inspira Tlacotalpan. El ir y visitarlo es un viaje en el tiempo. Porque ante todo me parece que como todo Veracruz, pero principalmente en este rinconcito precioso que sabe reír y cantar, que es Tlacotalpan, podemos tener una experiencia de vida cuando le visitamos. Y lo acabas de mencionar con todo esto que podemos hacer llegando a este lugar, además de la gastronomía. Puedo decirte que en materia artesanal tenemos ahí grandes maestros artesanos que este año, el año pasado fueron nombrados así en tema jarana. Y la gastronomía, pues degustar todos los patillos típicos, que va a haber también un pabellón gastronómico para que asistan y prueben tantito de este sabor veracruzano, las vestimentas de típica jarocha que están también. Ayer hubo un desfile de ese lucir de colores y orgullo de vestimenta típica de la zona. Y pues, ¿qué puedo decirte? Tlacotalpan es una cuna de riqueza cultural, la gastronomía, y vuelvo a repetir, turísticamente un referente para nosotros en el estado. Y pues estamos, inician las actividades muy, 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 muy importantes el día de hoy. También mañana, querido, es el recorrido de la Virgen a lo largo de todo el pueblo y se concentra al final en el parque, donde pueden degustar o pueden participar después de este recorrido, pues ir a comer la comida típica de la zona. Y que además de todo, me parece que Veracruz, que todo el año prácticamente tenemos grandes fiestas patronales, celebración, es tradición, en varios de los municipios, o mejor dicho, en casi todos, este, casi cada día del año podemos encontrar ahí una celebración. También es propio decir que esta es la primera gran fiesta con la que abrimos el año cada año, y es justamente ahí en Tlacotalpan. Así es, este, bueno, iniciamos un año con muchas actividades, que este, principalmente, bueno, la Candelaria, la principal, bueno, es en Tlacotalpan, pero en otros municipios también se festeja en reconocimiento. A los 40 días exactamente, este, que nació, bueno, los tamales los festejamos a los 40 días, porque nace en donde se, en muchos municipios llevan todavía a los niños vestidos y arreglados para presentarlos a la iglesia, este, que son costumbres que tienen las comunidades, Tlacotalpan es una de ellas, y por todo el atractivo y todo lo que, los servicios turísticos que conjunta esta comunidad, pues, ¿quién no le gusta ir una décima, este, ir con la pareja, ir con amigos y disfrutarlo? Digo, y vuelvo a repetir, recorrer con el cuenqueño, que está ahí a la disposición también para que nos visiten, y todo un escenario, ¿no?, natural, cultural, gastronómico. Recuérdanos, por favor, el cuenqueño, ¿en dónde se puede uno, dónde puede uno abordar al cuenqueño y a dónde nos lleva el trayecto? Bueno, este, tú llegas justamente al muelle, ahí están preparados para recibir al turista, el recorrido, bueno, este, tiene distintos puntos de parada, depende aquí de, este, a dónde ellos los tomen, pero, este, está listo para recibir a todos. Y recordemos que el cuenqueño es precisamente esta, es esta embarcación que se inauguró hace poco tiempo y que nos da este recorrido desde el río, este precioso río, que la verdad es que disfrutar Veracruz directamente en sus caudales, lo que es precisamente el río Papalopón, bueno, nos llena la vida, nos llena la vista, nos apapacha el alma, porque vemos colores, formas, los verdes, estos paisajes, bueno, es increíble todo. No, y las paradas que va haciendo el cuenqueño a lo largo de la grada del río, pues, te reciben, te hacen un recibimiento a las comunidades tradicionales de la zona, alimento, y algo muy principal, este, la seguridad garantizada. Totalmente. Garantizada para nuestros visitantes. Te agradecemos que hayas estado con nosotros y ya está la cita. Vamos a la invitación. Nos esperamos a partir de hoy y no se pierdan. AudioJungle 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 Ya estamos de vuelta con Más Vida y ¿quién creen que me acompaña esta mañana? Pues, nada más y nada menos que Edgar del Ángel, nuestro compañero y amigo, por supuesto, del área de Más Deportes. Listísimo, listísimo con todo, Edgar. Maru. Buenos días y buenos días a todos los editores, los 212 municipios y a los estados hermanos que están enlazados con los señales de TV+. Pues ya, estamos a cinco semanas. Sí, ya mira, estoy tomando nota. De la fiesta. Cinco semanas. De la fiesta Radio y Televisión de Veracruz por los 43 años, por supuesto, de la aniversaria desde 1980. 85 de marzo, 7 kilómetros. Por ahí, bueno, ya se dio la primicia que vas a estar participando en la carrera de Radio y Televisión de Veracruz. Oye, ¿qué crees? ¿Qué pasó? Ya se inscribieron tres amigos. ¿En serio? De que puse voy a correr, ya tres amigos están inscritos. Fue excelente, excelente. Pero bueno, ahora la pregunta, ¿cómo se están preparando? Son cinco semanas. Platícame. Mentalmente. A ver, mentalmente ya estás inscrita. Ya vas a estar en la carrera. Ahora, ¿cómo voy a enfrentar ese reto? Porque es un reto para muchas personas que pues tienen mucho tiempo de no correr o no practicar alguna disciplina. Ni caso. Pero tú lo habías hecho. Tú anteriormente, hace algunos años, habías practicado el ejercicio, habías corrido, habías estado en tu caminadora. Bueno, ahí te va. Es importante, primero, comer bien. Voy a anotar. Comer bien. Comer bien. Eso es lo importante porque vas a arrancar un periodo, un plan de entrenamiento no muy pesado. Obviamente, si tienes mucho tiempo que no habías hecho ejercicio, vamos de menos a más. La hidratación, ¿cómo andamos con la hidratación? Baja hidratación. Baja, ¿cuánto es baja? Me declaro, la verdad. ¿Cuánto es baja? Yo creo que apenas estoy intentando llegar a los dos litros de agua. Todavía no los tengo. No se alcanzó. Bueno, tiene que ser diario dos litros porque eso te ayuda a oxigenar mucho el cerebro. A que tu cuerpo trabaje de una manera óptima. Que tus órganos trabajen de una manera óptima con esta hidratación. Aunada y, por supuesto, con la buena alimentación. ¿Sí? Ahora, si vas a... Son cinco semanas. Ahí te va el plan de entrenamiento. Para aquellas personas que también van a arrancar el entrenamiento para la carrera de RTV, siete kilómetros. Los famosos intervalos. Estuvimos platicando hace un ratito. Oye, es que se paran, después corren. Bueno, esos son los intervalos. Tú que vas iniciando tu primera semana, lunes vas a correr 15 segundos. Ok. ¿Sí? 15 segundos o un trote considerable. Sí, exactamente. Y vas a caminar 45 segundos para un tema recuperatorio. Es muy cortito. ¿15 segundos? Es rápido y 45 de descanso, que es caminando. Eso es para el lunes. Ok. Martes. Lunes. Martes vas a caminar solamente 30 minutos. Ok. ¿Sale? El martes previo, tu calentamiento, tu buena hidratación. No debes de comer cinco minutos antes de empezar a hacer el ejercicio. Eso no lo hago. Unas dos horas antes, comes, ya te preparas, te hidratas, haces tu calentamiento, ya para que estés a punto y tu cuerpo esté en óptimas condiciones para poder hacer ese tipo de entrenamiento, que son 30 minutos de caminata. Caminata. Miércoles. Otra vez correr y caminar 30 minutos. Ok. Lo de lunes lo vamos a pasar para el miércoles. ¿Sí? Ok. Jueves, caminar otros 30 minutos. Para el viernes vas a descansar. Vas a hacer un descanso, pero no te vais a exceder. No te vayas a exceder. Bueno, el sábado vas a correr, caminar 3 millas, que son 4.8 kilómetros, con tu reloj inteligente. Puedes ahí marcar este aspecto. Los mismos 15 segundos para correr, 45 de descanso. Y domingo puedes descansar o caminar. Ok. Preferentemente camina para que no me... Esto lo vamos a... No pierda el ritmo. Lo vamos a repetir durante las próximas cuatro semanas, pero con la diferencia de que los sábados, en lugar de las 4.8 millas, que es el primer sábado, el segundo son 5.6. De ahí el tercer... La tercera semana son 3.2 kilómetros. ¿Sí? La cuarta semana son 6.4 kilómetros. Y la quinta semana son 3.2 kilómetros. Y de ahí ya arrancamos con la carrera. Ahí completamos los siete. Perfecto. Lo tienes que hacer. Voy a... Ya tomé nota y ahorita voy a tener toda la demás información. Muchísimas gracias, Zedda. A ustedes, tiempo oficial. Tiempo oficial. Por favor, inscríbanse para que no nos agarren las carreras. Hasta mañana pueden escoger sus tallas. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana, un horario de 10 a 5 de la tarde en las instalaciones de Radio y Televisión de Veracruz. Yo ya me inscrito. Y mira, tengo esta playera para que la gente la vea. Y se motive. Y se motive. Miren nada más. Solo tenía ganas de correr. Muchas gracias, Zedda. Hombre, a ustedes. Vámonos a Tlacatalpan con nuestro querido Nacho Reyes. Por allá. Mi querida Maru Morales, qué gusto saludarte. Nosotros ya estamos instalados aquí a un costado de la ribera del río de las mariposas. Y es que las actividades principales de los tlacotalpeños, la agricultura, por supuesto también la pesca y el comercio, se han detenido el día de hoy un poco. Y es que ellos, todos los lugareños, por supuesto, y los miles de personas y visitantes que estarán este día y a lo largo del mes de febrero quieren participar del itinerario de actividades, por supuesto, para celebrar a la señora protectora de todos en este municipio, la Virgen de la Candelaria. Queremos recordarles primero que en punto de las 11.59 de la noche, a través de la señal de radio y televisión de Veracruz, nosotros tendremos la transmisión con los pormenores de las mañanitas primero y posteriormente el día de mañana una serie de enlaces y a lo largo del día para llevarles todas las situaciones que tienen que ver con esta tradición para los tlacotalpeños y que es tan importante. El municipio está preparado de principio a fin. Desde la entrada está todo dispuesto. Por supuesto, con la comida tradicional para esta fecha tan importante que son los tamales principalmente, los de rajas, los de dulce, los de carne, que ustedes, amigos de Más Vida, conocen perfectamente bien. Pero hay que recordar que la celebración, este cumpleaños más de la Virgen de la Candelaria, nos lleva a tiempos anteriores. Hay que recordar que fueron los monjes de la Orden de San Juan de Dios quienes instauraron esta celebración que posteriormente transiciona a territorio mexicano. Nacho, realmente es una envidia la que te tenemos de ver cómo estás en este momento ya en Tlacotalpan, precisamente al lado de este precioso río. Y yo te quiero preguntar, ¿cómo ves en este momento las condiciones para llegar allá? ¿Cuáles son las recomendaciones que nos das? Tú que acabas de llegar, justamente todo el equipo de TVMás, que acaba de llegar justamente a Tlacotalpan, ¿cómo encontraron la carretera, las condiciones? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Marta, hay tiempo suficiente. Nosotros salimos muy temprano de la capital del estado de Jalapa, por ahí de las cinco y media, seis de la mañana. La verdad es que el camino, sin pormenores, sin contratiempos, el clima es cálido, pero no tan cálido. Se puede disfrutar. Hay un airecito aquí muy rico que te permite andar caminando por las calles, disfrutar de una bebida, comer, bailar, cantar, en fin, hacer de todo sin llegar a ese bochorno que a veces nos ahoga. Y hablando de la situación en cuanto al transporte, la verdad es que la vialidad es de lo mejor aquí en Tlacotalpan, Veracruz. No tuvimos problemas para accesar, no tuvimos problemas tampoco para encontrar un lugar y ubicarnos y hacer nuestro trabajo, que no es trabajo como lo estás diciendo tú. Nosotros nos la estamos pasando de lujo, compañeros. Oigan, qué maravilla. Nacho, pues recuérdale al público, pues que esta es la gran fiesta de la Candelaria, en honor, por supuesto, a la Virgen de la Candelaria, que también llegarán muchos fieles, muchos devotos justamente de esta Virgen y pues que extremen, por supuesto, todas sus medidas de seguridad, que verifiquen su auto, que chequen que todo lo lleven bajo control para disfrutar, así como lo dice la palabra, disfrutar de esta celebración. Sin duda será una fiesta segura, Maru. La verdad es que la expectativa por parte de los organizadores de este cumpleaños más de la Virgen de la Candelaria es rebasar los números de ediciones anteriores, por supuesto, y no es para menos. Hay que recordar que es la tercera celebración en importancia en nuestra nación después de la Semana Santa y la Navidad. Por supuesto que será una celebración, una fiesta segura. Hay alimentos de seguridad distribuidos por todo el municipio, desde la Ribera del Río, el Parque Central, el lugar donde se encuentran los puestos de comida, los restaurantes. En fin, el ambiente es de calma y es que todos están preparados para empezar, para disfrutar de estos atavios nuevos que cada año se cocen, se van con los mejores astres para la Virgen de la Candelaria, Maru. Gracias, Nacho, por este enlace en este marco de la celebración de los 246 años de tradición de las fiestas de la Candelaria allá en el precioso Tlacotalpan, Veracruz. Qué envidia te tenemos, pero más vale que nos traigas ahí una buena dotación de los dulces. Y de tamales. Y de tamales, pues sí, pero yo te encargo más bien los dulces y estos de leche tradicionales que venden por allá, que son deliciosos, ¿va? Muchas gracias, Nacho. Mi querido Maru, los dulces, puede ser, la transportación de los tamales sería un poco complicada. ¿Y saben qué? Sí se los llevamos, pero sí les da tiempo de llegar. Y a todas las personas que nos siguen a través de la señal de Radio Televisión de Veracruz, vénganse para Tlacotalpan. Hay mucho que disfrutar y celebrar todavía en este mes de la celebración de un cumpleaños más, el 246 de la Virgen de la Candelaria. Gracias. Gracias, Nacho. Bueno, y nosotros vamos. Pues miércoles de Mesa Redonda, ya se ha instaurado aquí en Más Vida, Maru, que cada miércoles tengamos este espacio donde podamos compartir con varias personas al mismo tiempo, expertos, donde nos brindan de su saber en ámbitos específicos o sus testimonios de vida. Esta mañana particularmente vamos a tener esto, la participación de un experto en el tema de la depresión, pero también vamos a tener un testimonio de vida. Esto, bueno, nuestros amigos de la Asociación de Neuróticos Anónimos, por lo tanto, nuestra participante, ustedes la podrán escuchar claramente, sin embargo, bueno, vamos a respetar precisamente el anonimato de ella. Pero aquí está con nosotros también, Maru. Así es. Y todo este conjunto de información tan valiosa, bueno, pues es para usted, para que haga buen uso de ella y para que visualice cómo se está gestando cada vez más el estrés en nuestra vida y se está normalizando y lo tenemos latente en la vida cotidiana. ¿Qué debemos hacer al respecto? ¿Y cuáles son los impactos negativos que tiene para nuestra familia, para nuestro entorno laboral y para nuestra sociedad? Mucho ojo y mucha atención. Presentamos a los invitados, si te parece, Marc. Sí, por favor. Está con nosotros Dante Aguirre, él es psicoterapeuta. Nos da muchísimo gusto que se tome un tiempo para acompañarnos esta mañana. Y ya lo decías, Marc, por parte de la Asociación Neuróticos Anónimos, Anónimos se encuentra con nosotros Eugenia S. Pues muchas gracias por estar acompañándonos esta mañana a ambos. ¿Y qué les parece justamente para que empecemos a adentrarnos en contexto general de lo que es la depresión? Que veamos la siguiente cápsula que justamente nos han preparado, nos han compartido y tenemos esta información para todas y todos ustedes. La salud mental en nuestros días constituye uno de los temas prioritarios dentro de la salud pública. La depresión, como uno de los trastornos mentales más frecuentes en la actualidad, ha contribuido a la carga global de enfermedades en el mundo. De acuerdo a la OMS, se calcula que la depresión afecta a más de 300 millones de personas a nivel mundial. En México, Inegi señala que el 32.2% de los mexicanos mayores de 12 años de edad alguna vez en su vida se han deprimido. Además, la depresión es el principal padecimiento que afecta a las personas de entre 14 y 35 años de edad y sobre todo por ser la primera causa mundial de suicidio. El estigma y los problemas de salud mental como la depresión suelen ser un obstáculo en el tratamiento, ya que impide que la gente obtenga la ayuda que necesita. La mejor manera de hacerlo es disipar algunos de los mitos más comunes sobre esta enfermedad que es la depresión. La depresión es una enfermedad que tiene su origen en el cerebro. Pedirle a alguien que piense positivamente o que le eche muchas ganas es como pedirle a un diabético que cambie sus concentraciones de azúcar con tan solo pensar en ello. Mito, la depresión es solo para personas débiles. Las personas fuertes y maduras no pasan por eso. Realidad, ninguna persona está libre de padecer depresión. Una de cada cuatro personas en algún momento de sus vidas padecerán depresión. Mito, la psicoterapia no sirve de nada. No es bueno contar los problemas personales a los loqueros. Realidad, los profesionales de la salud mental cuentan con las bases suficientes para ayudar a que las personas modifiquen las conductas y pensamientos que favorecen la aparición de trastornos. Mito, no pasa nada. Dime quién se ha muerto de tristeza. Lo que no te mata, te hace más fuerte. Realidad, la depresión es una enfermedad que supera la voluntad de las personas. Por lo tanto, la más grave consecuencia es el suicidio. Mito, el tratamiento de la depresión es una vía de escape para quienes son débiles y no pueden enfrentar los problemas de la vida cotidiana. Realidad, buscar ayuda exige tener valor y es una decisión inteligente, pues quiere decir que la persona se ha dado cuenta de que no quiere vivir así y tiene el coraje de sentirse mejor. Mito, las enfermedades mentales son contagiosas. Realidad, ninguna enfermedad mental se pega por estar en contacto con la persona que lo padece. Padecer depresión no es algo que te avergüence. Ser consciente de este problema puede ayudarte a ti y a otros. Ayudemos a eliminar el estigma de las enfermedades mentales. Recuerda, la salud mental también es tu salud. Somos Salud Pública. Agradecemos a la Asociación Mexicana de Salud Pública que nos comparta esta información que me parece que es una cápsula introductoria completa, muy valiosa, que nos dé un panorama general respecto de la depresión, incluso de estos mitos y realidades. Porque muchos se dicen, y es muy común que de momento alguien... Número uno, Maru, utilicemos la palabra depresión con mucha fluidez, pero también con mucha banalidad, con mucha superficialidad. Ay, ando depre. Y ya, con eso ya me justifico de muchas cosas. Y desafortunadamente eso hace que luego no le demos el contexto a la profundidad y de lo que realmente sí es y sí trata la depresión. Porque no te ha pasado que de momento hay personas que realmente tienen un cuadro de depresión tal cual diagnosticado, bueno, que se podría diagnosticar, que no lo han diagnosticado, no lo saben aún, pero llegas y les dices, ánimo, échale ganas, tú puedes, ahí vas. Entonces, es cuestión de actitud, ¿no? O te voy a invitar a salir o te voy a invitar a que me acompañes acá o que hagas esta actividad conmigo para que se te pase, para que se te olvide, para que no te acuerdes que estás deprimido. Pero en realidad es algo que está sucediendo dentro de cada individuo y que debe ser tratado justo desde adentro. Y esa es la primera pregunta con la cual nos gustaría comenzar a abordar el tema directamente. Y le preguntamos al psicoterapeuta Dante Aguirre, ¿qué es la depresión? Dante. Bueno, en este momento también estamos viendo a nuestra participante Eugenia S., que está con nosotros también colaborando. En este momento vamos a ir con su testimonio precisamente de depresión, pero antes de ello, justamente es con el psicoterapeuta Dante Aguirre, con quien queremos preguntarle, referirle, ¿de qué se trata? ¿Qué es la depresión? Doctor. Hola, Marcos, ¿qué tal? Buenos días, gracias por la invitación. Me gustaría abordar el tema a partir de dos líneas. Una, como ya la comentaron y como la expusieron ahí en la cápsula, que se plantea que es como una enfermedad, un problema de enfermedad mental, y la otra, plantearla como un problema sociocultural, que tiene que ver, como dijeron, con un problema de salud pública, que entonces tendría que ver con políticas públicas. Me parece que es un conjunto como de elementos para poder entender el problema, que es algo complejo. Se trataría entonces que este término de depresión ya ha pasado al tema popular, como comentaban ustedes, y entonces ya se dice que andamos depres, y se asocia con un estado de ánimo o un bajón de actitud. Entonces, a lo mejor ahí ya podríamos ir como diferenciando. Una cosa es lo que se piensa popularmente, y otra cosa es las investigaciones que se van haciendo dentro del campo de, por ejemplo, la psiquiatría, las neurociencias, la psicología. Entonces, ¿ibas a preguntar algo? No, no, bueno, te interrumpo. Dices, se ha banalizado, se ha trivializado mucho el utilizar el concepto de depresión, lo decíamos al principio, ando depre. Pero eso entonces se podría asociar tal vez nada más con un estado pasajero, o sea, ¿cómo se llama eso? ¿Es un estado de ánimo como tal el sentirse bajoneado? Diferenciar, digamos. No, me parece que a lo mejor tampoco es como que se banalice, sino que eso pasa en varios términos acuñados en la ciencia, como por ejemplo, histeria, neurosis, estrés, baja autoestima, etc. Entonces, no es tanto a lo mejor que se banalice, sino que más bien esos términos pasan al discurso común, se popularizan, nos vienen de la difusión científica, y ya en el término popular se le asigna algo determinado. Se manosean estos conceptos de alguna manera y ya no son utilizados específicamente como la ciencia los había determinado. Claro, y bueno, me parece que a lo mejor no tanto ese es el problema, porque las personas no tendrían por qué manejar esa terminología. Quien sí preocupó a ella que no maneje esa terminología serán los profesionales de la salud. Ahí sí sería preocupante, ¿no? Pero quien sí tendría que manejar esos conceptos sería la psiquiatría, la psicología, neurociencias. Sí, los expertos, los especialistas. Exactamente, los expertos. Entonces, a lo mejor ahí ya podemos ir ubicando como dos, bueno, de diferentes campos. Uno sería lo cultural, ¿no? El sentido común, lo popular, y lo otro ya sería en el campo de los expertos, ¿sí? Me parece que el problema en el campo común, ¿no? En lo popular, es a partir de prejuicios que tenemos del siglo pasado respecto a la salud mental, ¿no? Donde, como comentaba, ¿no? Se asocia el tratamiento o los tratamientos mentales, ¿no? Con locura, ¿no? Y entonces muchas personas dicen, yo no voy con el psiquiatra o yo no voy con esos expertos porque no estoy loco, ¿no? Eso sería como algo que del siglo pasado se consolidó, ¿no? Pero está pasando también algo muy curioso en las nuevas generaciones donde también ya se está popularizando el ir a terapia, ¿no? Entonces ya también muchas personas está de moda ya ir a terapia y hasta inclusive se preguntan, ¿no? Oye, ¿estás yendo a terapia o no estás yendo a terapia? Entonces hay como estas polaridades, ¿no? Unos que rechazan, ¿no? Porque se asocia con locura y otros que dicen que sí, que van con los terapeutas, ¿no? Que van a terapia. Entonces ahí ya vamos dando cuenta, ¿no? Que popularmente la tendencia es como a asociarlo con bajo estado de ánimo, ¿no? Con baja actitud, ¿no? Con pérdida de sentido de la vida. Y la otra sería en el campo de la investigación científica, ¿sí? Muy bien. Y para nuestro público, para definirles un concepto, ¿cómo podríamos definir propiamente la depresión? Bueno, dentro del campo de la psiquiatría ha ido evolucionando, ¿no? El concepto, ¿sí? Entonces van modificándose los criterios de diagnóstico, ¿no? De hecho, para ir como puntualizando ahí algo, anteriormente se asociaba con la serotonina, con problemas de serotonina, ¿no? El año pasado se hizo una investigación donde no hay criterios suficientes como para determinar una causalidad entre serotonina y la depresión, ¿no? Entonces, por ejemplo, este tipo de criterios ya quedó fuera, no tiene que ver ya con bajos niveles de serotonina, ¿sí? En este caso, tenemos un sondeo, precisamente. Vemos una primera parte del sondeo. Terminaremos de verlo. Para que nos digan ustedes, como público, ¿qué les parece? ¿Qué piensan que es la depresión? Pues que se bajó la presión. Digo, todos tenemos una presión, ¿no? Y la depresión, pues es que se bajó la presión. Es como un trastorno de las emociones. Es un estado mental, pero también se puede tomar como una enfermedad. Normalmente se da en los adolescentes y tiende a ser por muchos miedos hacia, no sé, fracasos y cosas de ese estilo. Pues es cuando uno se siente triste, que nada le consuela a uno. Como cuando uno se agota, ¿no? Que se pone uno todo mareado y eso. Pero de estar triste, ¿no? Sí, sí, igual, sí, sí. Bueno, asociado con la tristeza, el agotamiento, algunas personas nos dan estos testimonios. Bueno, en Más Vida, más adelante, vamos a abordar a detalle esta información, pero antes nos vamos a la pausa promocional. Vamos a una pausa y regresando precisamente, iremos con el testimonio de nuestra invitada, Eugenia S., que nos va a dar el testimonio de qué se vive cuando alguien sufre, padece la depresión. Y aquí nuestro público en el sondeo nos dio algunas referencias. Ya el psicoterapeuta Dante Aguirre nos acaba de dar una definición más amplia técnicamente, científicamente. Regresando, vamos con el testimonio de Eugenia S. Odeo Chaco. Odeo Chaco. Odeo Chaco. Importante tema el de la depresión, ¿no? Definitivamente tenemos que empezar a actuar. Ya decíamos al inicio del programa y también con nuestro invitado, se trata de un problema sociocultural, también es un tema de salud pública que ya está impactando seriamente, sobre todo en nuestro país. Y debemos de empezar a tener estas políticas, se dice que las políticas, el concepto ya engloba públicas, estas actividades públicas, tomar acción para enfrentar situaciones que tienen que ver con la depresión, porque cada vez son más quienes están enfrentando la depresión. Y precisamente después de estos dos años de pandemia que vivimos, es el sector médico incluso quien llegó a presentar casos de depresión a partir de todo lo que vivieron. Recordemos que fueron los primeros que se enfrentaron a una situación de total incertidumbre con esta enfermedad. Esto pues les causó estrés, pero también les llevó a depresión, cuadros de depresión. Las estadísticas nos informan cómo se incrementó, incluso hasta en un 25% en los casos de depresión, principalmente en este sector, pero en la población, porque el estar aislados, el estar resguardados, también llevó a personas a estados de soledad. Pero ya habíamos escuchado hace unos minutos lo que nos decía nuestro invitado, Dante Aguirre, psicoanalista, que está con nosotros, pero también el sondeo de lo que varias personas piensan que es la depresión. En este momento agradecemos a Eugenia S., que está con nosotros, es parte de este movimiento, esta asociación de neuróticos anónimos, y ella nos va a dar su testimonio, ella que la ha vivido. ¿Qué es? Porque no lo han ido a contarlo, de irlo desde afuera, pensar o decir lo que creemos que es, Maru, a haberlo vivido como tal. Entonces, nos pediríamos por favor, Eugenia, que nos comparta su testimonio de lo que es la depresión. Sí, gracias. Buenos días. Pues agradecemos mucho esta invitación, pues para darle a conocer a las personas que hay una alternativa. Para mí lo fue el movimiento Buena Voluntad, 24 horas de neuróticos anónimos. Iniciamos normalmente en nuestras juntas, diciendo nuestro nombre, soy Eugenia, pertenezco y soy neurótica. Bueno, yo fui detectada como con depresión, porque en una ocasión, bueno, hace muchos años, empecé a tener un dolor muy fuerte en el corazón, y se me empezó a dormir el brazo izquierdo. Entonces, empecé a sentir taquicardia, no sabía lo que era taquicardia, sino empecé a sentir el corazón, que me latía así fuertemente, y sentí mucho miedo. Entonces, pues me fui al médico, y estoy pensando que me iba a dar un infarto. En ese tiempo había una telenovela, que casualmente a la protagonista, le estaba dando un infarto, y esos síntomas eran. Entonces dije, no, me está dando un infarto. Fui al médico, llegué con la presión muy alta, y me tuve que esperar, porque había un paciente adentro, y me dijeron que me esperara. Ya salió la otra paciente, entré, y tenía la presión normal, le dijo, la enfermera, es que vine con la presión muy alta, dijo, tómesela nuevamente, y ya estaba normal. Entonces, el doctor ya ni me revisó, ni nada, y dijo, lo que usted tiene es una depresión muy fuerte, le voy a dar antidepresivos, unos antidepresivos, y está trabajando mucho, me preguntó, me dedico a las labores del hogar, está trabajando mucho, bájele tantito, si se puede dar unas vacaciones, pues váyase, y tome unas vacaciones. Y bueno, yo me llevé mi frasquito de antidepresivos, pues con la esperanza de sentirme bien, y con esto me voy a sentir bien, porque dejé de dormir, dejé de comer, empecé a sentir muchísimo miedo, un miedo irrazonable, de que me fuera a salir una boa, por la regadera, y vivo en un edificio, o que me fuera a salir una rata, por el drenaje, entonces pues ya no quería ni bañarme, por ese temor, y también ya no querían ir al baño, rapidito y vámonos, entonces fueron en ese tiempo, un estado pues muy lamentable, muy difícil, para mí, de mucho sufrimiento, y bueno, los antidepresivos no hacían el efecto que yo esperaba, me los tomaba, y yo de momento así, un momento me sentía bien, y bueno, a mí me daban ganas de tomarme más, otras pastillas, afortunadamente no lo hice, porque en nuestra agrupación, pues hay muchas experiencias, de compañeros que sí lo han hecho, y han llegado tomando hasta 20 pastillas al día, porque pues en su afán de sentirse bien, y bueno, yo afortunadamente busqué otra alternativa, traté de buscar otra alternativa, y me fui a la acupunturista, y la acupunturista me dijo lo mismo, más o menos, me dijo, mire, se le va a quitar, le vamos a dar un tratamiento, se le va a quitar un tiempo, pero le va a regresar, y yo dije, no quiero vivir así, o sea, no, es horrible, vivir de esa manera, con un pánico, no es miedo, es pánico, y había adelgazado mucho, y entonces yo había escuchado hablar de neuróticos anónimos, anteriormente, pero nunca pensé que yo fuera neurótica, yo era joven, ¿cómo voy a ser neurótica? no es posible neuróticos los ancianos, pues las personas que son muy enojonas, y que te contestan mal, y son neuróticos, pero por lo regular yo era muy sonriente, y sentía que tenía muy bonito carácter, entonces, pues siento que decidí acercarme a la agrupación, y bueno, ahí descubrí que soy neurótica. Eugenia, ¿qué edad tenía cuando esto le pasó? Pues yo tenía 30 años, pero ya tenía yo toda una vida, desde que me acuerdo, bueno, yo recuerdo que a los 6 años, yo ya tenía depresión, muy fuerte, yo siempre viví como mareada, andando entre nubes, una tristeza profunda, un deseo de morirme, siempre era no querer levantarme, era así como, muy difícil para mí levantarme, me tenía que levantar, porque tenía que ir a la escuela, pero si por mí hubiera sido, me hubiera quedado acostada, ¿sí? Psicoanalista, Dante, nos está refiriendo Eugenia, que desde que era niña, sintió todos estos, pues estos padecimientos, estos síntomas, tal cual, de la depresión, ¿se puede vivir toda una vida entonces una persona con depresión? Me parece que el ser humano es el único ser que tiene, que tiende, podemos decirlo así, como a aguantar muchas cosas, ¿no? De hecho, no lo podemos ver nada más en depresión, por ejemplo, en la alimentación, o sea, los que tienen sobrepeso, ¿no? saben que tomar coca, ¿no? o comer alimentos, ¿no? que saben que le hace daño, siguen comiendo, o fumar, ¿no? el alcohol, etcétera, o en relaciones, por ejemplo, este, con ideología machista, ¿no? muchas mujeres, muchos hombres, ¿no? sabiendo eso, sostienen ese tipo de vínculo, ¿sí? y pues hasta luego, hasta ahora sí, como dice, hasta que la muerte lo separe, ¿sí? entonces me parece que el ser humano es el único ser que tiende a aguantar y sostener un padecimiento, ¿no? a tal manera que el umbral de sufrimiento es mucho, entonces me parece que sí, que sí es posible que muchas personas hayan padecido ese tipo de malestar y lo hayan sostenido de diferentes maneras. ¿y cómo es posible que incluso en el caso de Eugenia, que nos refiere, fue a un médico pensando que iba a tener un cuadro, tal vez, este cardíaco, de ahí un infarto, y resulta que simple y sencillamente con observarla o con ese breve momento le dijo, la diagnostica como depresión, que me parece que debe ser algo todavía más observado a pesar de todo lo que vivía y que tan fácilmente le entrega un medicamento y ahí se va, ahora sí que ahí se ve y nos refiere ella que ni siquiera antidepresivo le hizo efecto, es esto, o sea, incluso medicamentos antidepresivos pueden no ayudar a vivir mejor a una persona que tenga depresión o cuál es el tratamiento que se temen de llevar. Sí, como hace ratito les comentaba, el año pasado ya salió un estudio donde no hay una correlación entre depresión y neurotransmisores, serotonina, en muchos estudios se ha hecho de que se les dan antidepresivos y no soluciona el problema. Me parece que respecto a los médicos o psicólogos que recomiendan los antidepresivos es parte del problema de la formación en el área de la salud, por decirlo de una manera, como de no cuestionar lo que están estudiando y la información que tienen y sabiendas que ese tipo de información al ser de orientación científica continuamente es refutable, continuamente va avanzando, continuamente va habiendo avance y entonces muchas personas se quedan con la idea de lo que creen que estudiaron y que es una verdad absoluta e incuestionable y entonces eso es lo que sostienen. Me parece que parte del trabajo para solucionar el problema es dependiendo del caso particular. En función al caso particular sería el trabajo. Algunos podríamos decir que es suficiente con el tratamiento terapéutico o psicoterapéutico y hay otros casos donde sí es necesario la medicación pero no la medicación para resolver el problema sino la medicación porque luego tiene el efecto sugestivo de calmar la ansiedad o la angustia porque luego la angustia o la ansiedad no permite que hablen o que puedan elaborar cosas. Entonces aquí podríamos decir que es multifactorial o es un conjunto de elementos para poder resolver el problema. Eugenia, ¿en qué momento se empezó a sentir mejor? Pues cuando llegué al movimiento Buena Voluntad ahí encontré una solución a mis problemas porque escuché a otras personas que sentían lo mismo que yo o cosas muy parecidas. Las manifestaciones de la neurosis son miedo, angustia, tristeza, soledad, ira, celos. Estas emociones bueno, yo ahí descubierto que me llevaban precisamente esos estados, ¿no? Gracias a la asistencia a las juntas siento que poco a poco me fui mejorando, me he ido mejorando, pero el día de hoy sé que yo padezco depresión. Yo nací con esta predisposición a la neurosis porque yo el día de hoy sé que soy neurótica, tengo este problema de neurosis y bueno, yo he vivido con depresión, soy una mujer depresiva, pero el día de hoy a través de un programa de recuperación pues yo puedo enfrentarla, por ejemplo, yo me da mucho miedo enfrentar la vida, yo perdí muchas oportunidades en cuanto a trabajo, afortunadamente con ser una familia, si no ya lo hubiese perdido también porque la familia no te entiende, o sea, no saben qué hacer contigo, te vendes ganado, apático y dices, pues ¿qué hago? Quieren con el alma que salgas adelante, pero no saben cómo hacerlo, entonces, pues gracias a la asistencia, a la agrupación, al programa, siento que he conservado mi familia, el día de hoy yo me siento tranquila, me siento bien, esa es la finalidad de nuestro programa, vivir tranquilo, y ya estando tranquilo, bueno, se pueden enfrentar muchas cosas, por ejemplo, estar aquí frente a ustedes me da miedo, te temo decir las cosas mal, no escuchar las preguntas, en fin, y pues si estuviera yo sin este programa yo diría no voy, no voy porque prefiero resguardarme, resguardar esa sensación como de regarla, por decir algo, y sin embargo el programa me hace enfrentarlo y ver que no pasa nada, ver que no pasa nada, que estoy pues entre humanos, sabemos todos que los seres humanos pues fallamos, fallamos, pues tenemos errores, pero antes no lo entendía, no lo comprendía, entonces había mucha exigencia hacia la perfección, y lo mismo pues era hacia mi familia, ¿no? el querer que pues mi pareja fuera perfecto, mis hijos, en fin, y pues hacerles la vida imposible, ¿sí? y ahí descubrí que soy una madre golpeadora, que me afán, o sea, de que mis hijos pues fueran unas buenas personas, unos buenos ciudadanos, pues los traía cortitos, ¿no? y estoy todo bien, y háganlo bien, y en fin, y pues no, los traía muy atosigados, gracias a la asistencia a las juntas, bueno, el día de hoy mis hijos los veo libres, son adultos, tienen sus hijos, y me siento muy feliz de haber tenido esta oportunidad, ¿qué valioso y qué gran apoyo y respaldo el que brinda esta asociación y que se puedan dar la oportunidad de aspirar a una vida mucho más libre, como lo decía Eugenia, mucho más sana, un ambiente más cálido en la familia, y es que impacta en todo, pero ¿qué les parece si a continuación vemos un sondeo más que ha preparado la producción? Porque seguramente nos va a arrojar datos muy valiosos que queremos compartir con usted aquí en Más Vida Sí, pues pueden ser por varios factores, puede ser por problemas en el hogar, en el trabajo, en la escuela, dependiendo de la situación. La verdad no. Sí, pero no por mucho tiempo. Sí, sí, varias veces porque soy diabética, hipertensa y pues tengo muchos problemas. Pues la verdad es que quién sabe, porque la vida es una oscilación, y sube y baja, sube y baja, pues todo depende de cómo lo vea, porque si está en la parte de abajo pues ahí voy para arriba. Pues me asaltan las dudas respecto al tema de la depresión todavía en función. Digo, en lo que acabamos de ver en el sondeo, Maru, lo referimos como un momento pasajero. Yo te pregunto a ti, ¿tú te has sentido deprimida alguna vez en la vida? Ya que tienes esta información que nos acaba de dar este psicoanalista Dante Aguirre, lo que nos acaba de compartir Eugenia S, ¿podrías ubicar que en algún momento de tu vida has sentido depresión realmente? Claro, desde luego, y yo me preguntaba hace un momento que si tenía que ver el exterior o solo dependía de mi pensamiento y de cómo estaba gestionando cómo opero o cómo funciona en la sociedad y bueno, una de las respuestas es que sí, tiene que ver con la exigencia que socialmente tal vez tenemos enfrente y por ejemplo, en mi caso, la exigencia que puede decir tú debes ser una persona que atienda su trabajo de esta manera, que lo haga bien, que lo haga correcto, que esté, ¿no? Pero también tienes que ser una madre que atienda, cuida, protege y alimente a sus hijos, pero también debes ser una persona que se autocuide, que, ¿no? Entonces, cuando estás en el intento de querer atender todas estas demandas que socialmente tenemos enfrente, pues llega un momento en que si tienes estos momentos, lo considero de depresión porque dices, es que no estoy siendo la mejor mamá, no estoy siendo la mejor empleada, no estoy atendiendo o respondiendo socialmente como se me requiere. A ver, aquí entonces, fíjate que lo que nos estás diciendo, Maru, es muy interesante y me asalta otra duda, estoy lleno de dudas esta mañana, porque de verdad me parece que tiene muchas aristas el hablar de la depresión y Dante, a ver, yo te quiero preguntar al respecto de esto, entonces sentir depresión es cuando, o estar en un cuadro de depresión puede ser cuando sentimos que la vida nos está sobrepasando, cuando vamos allá, digo, ahorita le preguntaba a Maru, ¿cuándo habías sentido en un cuadro de depresión o si lo ubicabas? Yo sí lo ubico, hace algunos años tuvo que ver con un tema emocional, fue un truene de una relación de varios años de vida y me llegó a un estado en el cual no dormía, no comía, bajé yo creo que una semana 10 kilos, fue una situación donde yo lo recuerdo en blanco y negro esa etapa de mi vida. Si lo uno a lo que nos acaba de compartir Eugenia, a lo que nos está diciendo Dante, a la reflexión que acabas de hacer, siento que la vida y me sobrepasó, no supe gestionar esa situación y que todo el mundo me decía cuando llegué a acercarme a un médico y que tenía decía pues el corazón roto y lo que me decían es pues tiempo tenemos que medicar, tiempo, no sé si eso era la mejor medicación o si de verdad debió de haber sido otro tratamiento, al final de cuentas bien lo dicen, el tiempo lo cura todo y van pasando cosas y uno va madurando y entiende más la vida, pero Dante, podríamos decir que la depresión nos puede asaltar en el momento que sentimos que la vida nos rebasó. Ok, a ver, me parece que a lo mejor ya hay como que puntualizar esto, la depresión como definición, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud lo plantea como un trastorno mental, ubicado en el campo de enfermedad y que se puede diagnosticar, si hay criterios de diagnóstico, esos criterios de diagnóstico se van modificando, por ejemplo, con lo que consulté de la OMS, es que plantea que debe de haber una tristeza persistente de al menos dos semanas, de al menos dos semanas y que haya pérdida del interés en la vida cotidiana, en las cosas cotidianas, entre otras cosas, ahí ya varía depresión leve, según sus criterios de psiquiatría y la Organización Mundial de la Salud, va variando y conforme van haciendo investigaciones va variando un poco, pero comúnmente se tiende a asociar con enfermedad. Como bien decías, yo soy psicoanalista, desde mi campo del psicoanálisis me parece que es algo como tomarlo con pincitas, ubicarlo como enfermedad, porque ya nos damos cuenta que en muchos casos el medicamento no cura, si fuera una enfermedad sí curaría. Y que es parte como de la reflexión ahí sociocultural. Pero entonces ya podemos ubicar que depresión en el campo de la psiquiatría sí es una enfermedad, un trastorno mental, etcétera, y que los psiquiatras tendrían que tener como esa formación para poder diagnosticar y dar tratamiento. En el otro campo que yo quiero reflexionar con ustedes sería respecto a las exigencias socioculturales, que ya no tendría que ver como con un virus o una bacteria que produce la enfermedad, sino más bien cómo nosotros nos afecta las exigencias de la cultura, por ejemplo, el éxito, la independencia, todos esos que son ideales. De hecho, les recomiendo un documental que se llama La teoría sueca del amor. ¿La teoría? La teoría sueca del amor, se trata de Suecia, donde más o menos como en los 60s, en los 70s, se reúnen los políticos para ver qué tipo de sociedad quieren. Y entonces, los ideales de sociedad que quieren es independencia económica, autosuficiencia, que podremos decir que son ideales de la cultura occidental, de que nosotros queremos ser independientes, queremos ser autosuficientes, no queremos relaciones codependientes, etcétera. El éxito, ¿sí? Y entonces, en Suecia se reúnen, ¿no? En ese momento había algo similar a México, también, respecto a que las familias eran numerosas, ¿no? Entonces, que vivían en vecindades, ¿no? De 10, 11 hijos, que el papá trabajaba, o que la mamá trabajaba, que también ese es otro mito que hay que cuestionar, que el padre, que es el que da. Si nosotros podemos revisar datos, nos vamos a dar cuenta que las mujeres son las que se fletaron, ¿no? Trabajaron y fueron las que sacaron adelante a muchas familias, a diferencia como de la idea que se tiene de que el hombre proveedor, ¿no? Ahí como que también queda cuestionado eso, pero bueno, regresando al otro punto, es que en Suecia hacen todo un estudio, ¿sí? político, político, y dicen, bueno, lo que nosotros queremos es reducir las familias, que ya no sean numerosas, ¿no? Ok. Que sean de uno o dos, ¿no? También la otra cosa que queremos para nuestros ciudadanos es que sean independientes económicamente, ¿no? Que tanto adultos mayores como jóvenes y adolescentes sean independientes económicamente, ¿no? Y entonces ya, así para resumir, logran establecer políticas públicas de educación sexual, de educación financiera, ¿no? Etcétera, y a largo plazo lo logran, ¿sí? Entonces, reducen las familias, ¿no? Hay empleos que da para que haya autosuficiencia económica, pero el efecto que tiene es algo muy curioso, empieza a haber el efecto de pérdida de sentido de la vida. ¿Sí? O sea, el costo es muy alto de llegar a esa exigencia. No sé si ponerlo como el costo o como el efecto. Exacto, claro. Como el efecto que tiene a eso que creemos que nos va a satisfacer, se empiezan a suicidar las personas, ¿sí? Y entonces, inclusive, empiezan a crear un departamento donde entrenan perros, ¿no? Para que busquen los cadáveres, ¿no? Porque como ya tenían autosuficiencia económica, pagaban todo ya por adelantado, ¿no? Dos, tres años de alquiler, dos, tres años de teléfono, luz, ¿no? Entonces, ya sus trabajos eran en línea, o sea, todavía, se adelantaron a lo de la pandemia, ¿no? Eran en línea y entonces, pues, se empezaban a suicidar, se morían y quedaban en su departamento y nadie sabía si había muerto, ¿no? Porque empezó a haber corte de lazo social. Sí. Entonces, por eso, podemos darnos cuenta de que a raíz de la pandemia, sí se incrementaron estos casos, sí hay un aumento de ello. Me parece que este programa no nos va a ser suficiente, vamos a generar una segunda parte. Dante, estás cordialmente invitado nuevamente a esta segunda parte de una siguiente mesa redonda para seguir hablando de la depresión. Eugenia, gracias por este valioso testimonio. Si nos gusta acompañar a la siguiente, también aquí la esperaremos, porque hay más que decir, más tenemos que aprender y hacer conciencia de ello. ¿Algún contacto donde podamos referirnos con usted, Dante? Sí, claro. Mi número es 2227 1097 88 y mi correo electrónico es danperez.v.mx Movimiento Buena Voluntad de Neuróticos Anónimos. ¿Dónde podemos encontrarles las personas que requieran sumarse o requerir la ayuda de ustedes? Sí, estamos en Allende número 90. Nuestros teléfonos son el 810, 2288 1807 y el 2288 17 17 09. Estamos las 24 horas del día y iniciamos nuestras sesiones a las 8 de la mañana, de 8 a 12 de la noche se cierra el grupo y de las 12 a las 8 del día siguiente hacemos guardias, contestamos el teléfono porque nos llaman personas que se sienten mal, que se quieren suicidar, que acaban de terminar una relación y se sienten muy muy mal o que se les murió un familiar sobre todo ahorita en pandemia y bueno, estamos ahí en nuestra agrupación, tenemos una ampliación en Rafael Valenzuela número 402 en la colonia Rafael Lucio, su teléfono es el 2288 43 61 91 y bueno, sus sesiones ahí son de 4 a 10 de la noche, pues muchas gracias. Gracias Eugenia, gracias también al público que nos acompañó en esta emisión de Más Vida, por supuesto tenemos mucho más que compartir para usted, síganos en redes sociales también. Pues aprendamos de ello, hagamos conciencia y de verdad no tomemos a la ligera la palabra depresión, lo que ello implica y cuando alguien sospeche que está ahí le digamos échale ganas, tú puedes. Mejor hay que acudarnos. A ponérnoslo con más seriedad finalmente. Exactamente. Hasta pronto. ¡Gracias!